Quiero que me beses hasta que Me duelan los labios Quiero que me entregues de tu cuerpo los placeres pues te amo Que tu cuerpo al mío se confunde en uno mismo en esta noche Sin explicaciones juntemos dos corazones solitarios Te amo yo, te amas tú, que más podemos decir Deja que apague mi calor sobre tu piel Quiero volar de ti mientras hacemos el amor Y al despertar si quedan fuerzas Al despertar si quedan fuerzas Al despertar si quedan fuerzas Entregarnos otra vez Esto que siento aquí en el pecho es más que solamente amor Le falta letra a mi tonada cuando no escucho tu voz Me siento tía sin tu cuerpo, sin tus besos tengo fe Me tiene tan enamorado Ese perfume de tu piel Quiero que me beses hasta que Me duelan los labios Amame completa de los pies hasta la cabeza Y sin horarios Y sin horarios Le falta mi tiempo, más minutos para estar entre tus brazos Te amo yo, te amas tú, te amas tú, que más podemos decir Deja que apague mi calor sobre tu piel Quiero volar de ti mientras hacemos el amor Y al despertar si quedan fuerzas Y al despertar si quedan fuerzas Al despertar si quedan fuerzas Entregarnos otra vez Esto que siento aquí en el pecho es más que solamente amor Le falta letra a mi tonada cuando no escucho tu voz Me siento tía sin tu cuerpo, sin tus besos tengo fe Me tiene tan enamorado Ese perfume de tu piel Esto que siento aquí en el pecho es más que solamente amor Le falta letra a mi tonada cuando no escucho tu voz Me siento tía sin tu cuerpo, sin tus besos tengo fe Me tiene tan enamorado Ese perfume de tu piel Es una persona porque solamente tanta Ese perfume de tu piel Entregamos las semillas Ellos después de que la 팬� Que cuydan eran meses Gracias. 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 Gracias.